¿A dónde se supone que vas vestido así y haciendo esas estupideces? Voy a hacer sport, padre. ¿Sport? Sí, voy a ir corriendo hasta el río, que allí se juntan los sportmen para levantar pesas y me quiero unir a ellos. ¿Qué has hecho, Antoñito, una promesa de la Virgen? ¿Por eso te ponen pesa de fascia y te vas a sudar? Yo no me meto. Por favor, doña Trini, no sea antigua, que ya lo decían los romanos. Men sana, incorpore sano. Hay que cultivar un poco el cuerpo para que pueda florecer la mente, padre. Correr, hacer pesas. Que no, Antoñito, que no, que correr es de cobardes. Antoñito, hijo, a mí no me engañas. Bueno, que me voy a presentar de modelo para un tónico masculino. Tónico El Coloso, se llama. Uy, yo he leído sobre eso. Ah, que sí que ese es un tónico para la virilidad, ¿no? Eso es, por eso hay que estar un poco en forma, no van a coger un alfeñique. Espera, espera, ¿virilidad? ¿A qué le llaman virilidad? Ay, Ramón, hijo, qué preguntas son esa, ¿pubrilidad, hombría? Cumple el como el que más. ¿Y vas a salir en los periódicos anunciando eso? Pero que no, que es un medicamento, padre, que no es nada ilegal ni psicalíptico. Venga, Ramón, no seas antihumo. Vale que tú no lo necesites, pero habrá muchos hombres que sí. Dini, por Dios, no comentes nuestras intimidades en público. Sí, por favor, que no hace falta. Ya desayuno luego, se me quita un poco el apetito, gracias. Bueno, bajo contigo, aunque me da vergüenza que me vean a tu lado vestido de esa facha. Vuelte, luego volveré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!